Bienvenido a LEGO Marvel The Avengers Head Secuencial, mi nombre es Manuel Pérez. Y finalmente ya llegamos a la casa. Tola. Necesito respuestas. No lo encontraré aquí. Hola chicos, está empezando a quedar un poco caliente, ¿verdad? No supongo que no te preocupes con un poco de fuego para luego. Creo que Clint abrió los axones alrededor de aquí, así que los niños no encontrarían. Oh, también. Soy Capitán América, estoy molesto. Estoy molesto. No, no. Ah, ok, ah. Eso. 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 Ah, and I got the axe. Earth's mightiest heroes pulled us apart like cotton candy. It seems like you walked away all right, is that a problem? I trust the guy that a doctor called no fashion. Well, let's just say you haven't seen it yet. Okay, let's go. Okay. Okay. Let's go. Bring it. Rest in peace. Eso. Hey? Yeah. Sorry. Well, Clint said you wouldn't mind. Um, our tractor doesn't seem to want to start at all. I thought maybe you might, um... No take from my pile. I'm in the field, I'm in the field. I'm in the field, I'm in the field, I'm running. I'm in the field. You're going to hit, you're in the field. Uh... Huh... Really? Go up! Oah... oh oh why not why not ahaha ahaha estoy aquí aqui ah 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 Increíble Yaaayyyy Howdy Howdy ¡Ah! ¡Yay! ¡Y cumplimos este nivel! Los veré en el próximo episodio de Lego Marvel Diebillos, mi nombre es Manuel Pérez, ¡hasta la próxima!